Hola chicos, Ciencias Naturales 34. Estábamos viendo las funciones de la célula. Ya habíamos visto ya la función de relación y la función de nutrición. Vamos a pasar ahora a una de las más complicadillas, que son las funciones de reproducción. Todo ser vivo tiene que reproducirse. No es eterno, tiene que reproducirse. De unos salen otros. Y así la naturaleza persiste. Dice, es una característica esencial de todo ser vivo el reproducirse. La reproducción. Es decir, originar otros seres vivos semejantes a él, para que así continúe la vida de su especie. La célula, por tanto, es capaz también de autoperpetuarse mediante las funciones relativas a la reproducción. Y así, partiendo de una sola célula, se van a producir dos o más. Se puede decir que todos los órganos, los celulares, todos aquellos componentes de la célula, están implicados en la reproducción. Todos tienen algo que hacer y que ver. Pero principalmente el núcleo. Y en aquellas células que lo tienen, los animales, también si tienen el citocentro o centrosoma. Que lo explicamos en los vídeos anteriores. Cuando en el núcleo, cada cromosoma, se empieza a escindir por separación longitudinal, estoy entrando aquí ya en formas concretas de una de las divisiones. Que es la bipartición o excisión. Y yo esta la pretendo dejar para luego, porque es la más complicada y merece una atención especial. Entonces, dentro de las formas de reproducirse, vamos a ver la división directa. Es una manera de reproducirse. También llamada amitosis. Mito significa hilo. Y el asin. ¿Qué significará una división sin hilo? Pues es que resulta que en las divisiones complicadas va a haber una especie de hilos o microtúbulos que salen de los centrosomas, de los animales y en los vegetales, de otros órganos rectores, que parece que estructuran. Dice, oye, aquí hay unos hilos que mueven. Unos hilos que dirigen. Bueno, pues esta sería una sin hilos. La división directa. Se caracteriza porque tiene lugar de una forma aparentemente, aparentemente, aquí no hay nada fácil, muy sencilla y rápida, sin pasar por las etapas más o menos complicadas de otras formas de división que van a venir aquí. O sea, esa sería la división directa. Consiste sencillamente en un alargamiento, en un alargamiento, luego aparece por el centro, al mismo tiempo también el núcleo, se van, se van alargando, los orgánulos también, aunque ese también es muy relativo, habrá una partición anterior de los orgánulos fundamentales, aunque estamos hablando quizás de las células más simples, las menos complicadas de la naturaleza, bueno, de la vida. Y estrechamiento, tanto el núcleo, tanto del núcleo como de toda la célula a la vez, hasta separarse en dos mitades. Llega un momento en que hay una estrangulación total, y ya está. Y de una célula tenemos dos. Esa sería la división directa o amitosis. Este procedimiento es el menos corriente entre las células y sólo se presenta en algún grupo determinado como en las amebas y paramecios. Dos protozoos. Qué fácil. Se estrechan, se parten, de una, ya son dos. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la hija? Ninguna. Según esto, los amebas y los paramecios serían eternos. De hecho, lo son. Nunca mueren. El tipo más normal de división para la mayoría de las células sería la bipartición o escisión. ¿Qué? Estas sí que son con mitos, con hilos. y se dividen en dos grandes apartados que serían la mitosis y la meiosis. Pero como son muy trascendentales, las dejamos ahí para verlas a continuación a ellas por separado. Pasamos a la siguiente que es la gemación. Gema significa yema. ¿Y por qué se llama gemación? Dice tiene lugar en las células que para multiplicarse emiten una especie de abultamiento o yemas que luego se van estrangulando hasta que esta yema se separa y queda convertida en una nueva célula. Lo que apareció con una yema ha llegado a separarse. Esa sería la gemación. Dice que van aumentando de tamaño a partir de la superficie de la célula madre hasta alcanzar el tamaño y desarrollo convenientes es decir se van haciendo más grandes para poder desprenderse de ellas. Gemación hemos dicho que viene de yema. Y por último hay otra que es la esporulación seguramente te ha recordado la palabra espora y que consiste que de una célula no resulta ya dos por cada división como los casos anteriores sino varias células al mismo tiempo simultáneamente. Esporulación dicha denominación el nombre deriva de la palabra espora nombre que reciben las múltiples células así originadas por este proceso sobre todo en ciertos vegetales. en vídeos siguientes o en capítulos siguientes también veremos lo de las esporas. Dice la esporulación consiste en que en el núcleo en el interior de cada célula se divide en varias partes no solo en dos una otra 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 en varias partes en múltiples partes hay una multipartición y seguidamente de una membrana celular que se va haciendo más consistente y más fuerte permaneciendo aún dentro del cuerpo celular primitivo hasta que una vez formadas y maduras las nuevas células son expulsadas al exterior se rompería la membrana de la célula madre la capsulita y serían expulsadas al exterior este sería el sistema de espolulación muy bien y ahora vamos a empezar con la mitosis palabras mayores donde la célula se parte en dos y aquí he dejado un poquito de lado el libro que viene de forma un poquito precaria y he cogido de internet como siempre en concreto y es justo que se cite pues de una página llamada can academy a la que damos las gracias y que te sirva también a ti de consulta tiene fases del ciclo celular dice alguna vez has visto una oruga convertirse en mariposa a lo mejor sí 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 probablemente estás familiarizado con la idea de un ciclo vital ciclo las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares de algo que parece un humilde gusano se convierten en una gloriosa criatura que flota en la brisa que poético la mariposa otros organismos desde seres humanos hasta plantas y bacterias también tenemos un ciclo vital una serie de pasos del desarrollo por las que pasa un individuo desde el momento en que nace hasta el momento en que se reproduzca para ti y para mí ese momento se llamaba infancia hasta que fuimos adolescentes y nuestras gónadas sexuales empezaron a funcionar el ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula de toda la vida es decir en la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento que se formó lógicamente de la división de una célula madre y su reproducción es decir división para hacer dos nuevas células hijas fases del ciclo celular el ciclo celular supongamos que aquí es el momento de su nacimiento en que se desprendió de su célula madre pues sigue todo esto bueno vamos a hacerlo así en sentido del reloj desde su nacimiento una célula debe completar varias tareas importantes debe crecer claro bastante lógico segundo copiar su material genético mira que deberes le han impuesto todo lo que tienes de material genético has de copiarlo hacer una copia copiar todo su material genético y por último pues dividirse E2 las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizada y predecible que todo hacen el ciclo celular es un ciclo es una rueda y no un camino lineal porque al final de cada ronda al final de cada ronda las dos células resultantes las dos células resultantes pueden iniciar el mismo proceso exacto cada una por su parte y empezar otra vez desde el principio en las células eucariontes eucariontes que es una palabra que significa bien bonita perfecta bella carios significa nuez y que pintan aquí las nueces bueno pues es que esa forma que tienen las células ovaladas semiesféricas tirandasféricas dio la idea de nuez entonces las células mejores las células más perfectas de las células las hay muy simples muy sencillas que las estudiaremos y otras más complicadas estas son las células eucariontes como son las muestras de cuerpos superiores pues dice en las células eucariontes o células con un núcleo las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes es decir en las células eucariontes ese ciclo ese ciclo se divide en dos partes importantes ciclo celular nuestra rueda ciclo celular se divide en dos fases en dos partes la interfase interfase y la fase mitótica fase mitótica es decir que dentro del círculo este el ciclo pues dijéramos esto es la interfase y cuando ya la célula ha hecho una serie de transformaciones queda preparada para iniciar la fase reproductiva que en este caso va a ser la fase mitótica interfase y fase mitótica vamos a ver una forma durante la interfase ¿qué hace la célula? pues piensa en lo que hace un niño pequeño desde que nace pero tratando eso de la célula crece igual que él copia todo su genoma estas son las dos cosas más importantes crecer y copiar el genoma vamos a poner aquí el ADN el ácido aquel que era donde residía todo el genoma con esas partes que llamábamos genes y durante la fase mitótica pues tiene que separar las dos copias separa las copias las deja bien en carpetas diferentes ya veremos cómo lo hace y divide luego su citoplasma y divide o parte o parte también parte divide el citoplasma esto de separar las copias se hace preferentemente en el núcleo y esto se hace en el citoplasma interfase dentro de la interfase vamos a entrar en el ciclo celular justo cuando se forma es decir cuando se empieza desde el principio desde que sale descajada de la madre tiene tres pasos fase G sub 1 esta G viene de GAP que en inglés significa trecho espacio separado de otros es decir si tú algo lo separas en cosas porque son aparentemente diferentes estos serían los GAP entonces la interfase curioso que aquí ya entran terminologías anglófonas ya por primera vez vemos una que al buscar en etimología no aparece como procedente del griego o del latín que era lo normal hasta ahora pues dice durante la fase G sub 1 también llamada fase de primer intervalo de primer trecho de primer intervalo la célula crece físicamente copia los orgánulos copia los orgánulos las mitocondrias los ribosomas etc copia los orgánulos y hace componentes y hace componentes sustancias bueno componentes piezas que necesitará para las etapas para etapas posteriores como va a necesitar un centro soma pues se dedicará a hacer ahí el centro soma esto sería durante el primer intervalo el G1 luego está la fase S fase S S viene de síntesis sintetizar es hacer un producto a base de productos anteriores sintetizar es juntar unir entonces durante este periodo de la interfase está la fase síntesis dice ahí sintetiza una copia completa de ADN sintetiza es decir fabrica sintetiza una copia completa que te falta un folio así ahora lo acabo completa del ADN en la fase S también duplica una estructura de organización a base de hilos de microtúbulos esa estructura que la sintetiza aquí la hace aquí es el centro soma recuerda que también se llamaba centriolo o tenía centriolos el centro soma tenía varios centriolos los centro somas ¿para qué servirán? pues ayudarán a separar una copia de la otra ¿durante qué? durante la fase mitótica y por último dentro también de la interfase dentro de la interfase tenemos el gap sub 2 durante este segundo intervalo o fase G2 la célula sigue creciendo no se olvida de crecer hace más proteínas proteínas y orgánulos y comienza a reorganizar comienza a poner en orden ordena para la próxima división ordena todos los orgánulos y los coloca para la posterior división y esta fase lógicamente se acaba ¿cuándo? cuando empieza la mitótica las fases G1 S y G2 se conocen en conjunto como interfase el prefijo inter significa entre lo cual refleja que la interfase ocurre entre una mitótica y la siguiente es decir en el ciclo en el ciclo si tuviéramos que poner así en el ciclo pues habría una interfase mitótica otra interfase mitótica otra interfase mitótica por eso a esta la llama interfase porque da ahí más importancia a la mitótica y ahora ya entraríamos en la fase mitótica pero yo creo que merece que centrémonos o nos centremos solamente en la mitótica exclusivamente o sea que casi mejor que lo hagamos en otro vídeo que tenga una unidad a que titularemos lógicamente la mitosis hasta luego la 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 la